¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre, señora? Justina. ¿Usted viene? Señor. Justina El Reño. ¿Viene a vacunarse? Sí, señor. Sí. ¿De dónde es? De San Pedro Vivienda. De la vivienda de San Pedro. ¿Y de ahí viene hasta acá? Sí. ¿Cómo hizo para venir? ¿La buscaron? Sí. Le pedimos una ayudita a César y acá estamos. Bueno, va ansiosa seguro para vacunarse. ¿No tiene miedo, no? No, no. No tengo la segunda dosis y ya. Sí. ¿Cuándo se enteró que usted ya entraba en el rango de edad? Sí. Enseguida ya quiso vacunarse. Sí, sí. Qué bueno. Es importante también para cuidarnos entre todos, ¿no? Sí. Tenemos que vacunarnos todos. Hay muchos que tienen miedo y se tienen que vacunarse. ¿Y la situación por su barrio con respecto al COVID? Hubo muchos casos, ¿sabes? Y unos cuantos. Pero ahora parece que más poco ya. Se está calmando. Y también la gente de su zona y sus conocidos también todos quieren vacunarse. Hay unos cuantos que no se quiere vacunar, pero yo les digo que se vacune para estar bien y así. Aparte tienen el servicio del móvil solidario que les puede trasladar. Sí, sí. Ese le... ¿Y cómo hizo para...? ¿Se inscribió ya? Sí. Sí. ¿Le ayudaron a inscribirse? Sí. Mi hija es lo que me ayudó. Qué bueno, qué bueno. Y al momento de subirse también con todos los protocolos, alcohol en gel, todo. Sí, tenemos todo. Acá tengo mi... Ah, ya traigo mi cartera. Todo preparado ya. Entonces ahora a vacunarse y ya salir contenta y un poquito más tranquila, pero sí a seguirse cuidando, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas. Algunas palabras para la gente que todavía no se vacunó, que quiera dar un mensaje. Que se vacunen, que se vacunen porque no tengan miedo. Acá estamos nosotros para... como representantes ya. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, te agradezco a usted y a César también, que me ayudó para venir rápido. Bueno, entonces este servicio de puerta a puerta también sirvió para que usted pueda llegar aquí, se pueda vacunar y ya se vaya más tranquila y feliz a su casa. Y sí, porque la vez pasada vine conmigo en moto nomás. Vine con moto. Sí, y hace frío encima. Sí. Y gracias a Dios y a ustedes también.